La nueva sangre Grupera Somos Mario y compañía Renovado Estamos en el programa Los más perrones de mi pueblo Y no se vayan Porque más a ratito Vamos a interpretarles un tema Que les va a gustar Mario y compañía Renovado Para ti mujer abnegada Mujer trabajadora Para ti doy esta flor Y mi canción Para ti dulce, tenaz Y muy grande luchadora Para ti todo mi respeto Y admiración Los diarios nos mencionan A mujeres muy famosas Sus nombres grabados A fuego y oro en la historia Cántanlo a sus logros Y a sus grandes cosas Nos hablan de sus virtudes Y sus memorias Pero yo quiero cantarte a ti Silenciosa luchadora Te levantas muy temprano Aun cuando no sale el sol Mujer de mil nombres Mil horas y de mil batallas Compañera en la lucha Compañera en la lucha Y aun con tiempo Para el amor A ti que vas a ti que vas al hospital A ti que vas al hospital Al taller y la oficina Al campo, la fábrica, la escuela Y al mundo a remar A ti que llegas a tu casa Extenuada y rendida Y guardas un momento y tiempo Y guardas un momento y tiempo Para el amor Me sale este canto De lo más profundo de la vida Se esperaba este homenaje A tan maravilloso ser Muchos versos escribí Pero a ti te los debía Madre, hermana, hija, esposa, compañera Y mujer Pero yo quiero cantarte a ti Silenciosa, luchador Y levantas muy temprano Aun cuando no sale el sol Mujer de mil nombres Mil horas y de mil batallas Compañera en la lucha Y aun con tiempo Para el amor Pero yo quiero cantarte a ti Silenciosa, luchador Te levantas muy temprano Aun cuando no sale el sol Mujer de mil nombres Mil horas y de mil batallas Compañera en la lucha Y aun con tiempo Para el amor